Música Un excelente 2014 cerró el Instituto Nuevos Conocimientos Emprendimiento Santa Cruzano formado por los profesionales Claudio Cabrera Marambio y Francisco Abello García quienes crean esta OTEC tras detectar las brechas y necesidades existentes en la zona con relación a capacitación y perfeccionamiento laboral El balance de 2014 del Instituto Nuevos Conocimientos ha sido sumamente positivo con relación a la certificación tanto de la norma chilena 2728 y la ISO 9001-2008 que nos da un tremendo plus en el mercado hoy día, tanto a nivel regional, provincial y comunal Un año consagrado por la buena acogida de diversas empresas locales materializado en los diversos convenios firmados Con CESFAN ha sido una tarea ardua pero significativa sin embargo también tenemos convenios con algunas municipalidades y hacer un llamado también a las municipalidades que faltan por el lado de la línea social donde muchas personas necesitan de capacitación y también hacer un llamado a los demás CESFAN de la región, provincia y bueno la comuna también existe uno que ya tenemos el convenio Gracias a contar con un staff de diversos profesionales de las más diversas áreas el Instituto Nuevos Conocimientos está disponible para capacitar cualquier empresa de la zona según su necesidad Nosotros contamos con profesionales de alto calibre, profesionales de pregrado y posgrado tanto magister, doctorado, en las distintas áreas en las cuales podemos ver en nuestro instituto ya sea gestión de personas, ya sea negocio de emprendimiento, en la de informática y así sucesivamente que son alrededor de 7 especialidades por tanto para nosotros es importante que las empresas tanto gubernamentales como no gubernamentales se acerquen al instituto para que sigamos trabajando juntos y las que no han llegado acá de alguna manera nos contacten hacer un llamado a las empresas que aún no conocen el instituto que contamos con una amplia gama de profesionales como antes lo había mencionado y también a las empresas gubernamentales que no están afectadas a algún convenio con nosotros nosotros podemos ayudarles en todo sentido con relación tanto a la O.M.I.L. y a toda la línea social que compone IDECO también hace un llamado a las empresas que no hacen uso del beneficio tributario del 1% a acercarse al instituto para conocer las múltiples alternativas disponibles también contamos con seminarios gratuitos como es el seminario de pensamiento positivo gestión de tiempo que es muy útil para las personas para la vida, para la vida en general de estas como es que final su tiempo tanto en su casa, en los trámites, en la vida en general y el pensamiento positivo donde más que una parte de psicología simplemente parte de la vida curso gratuito para toda la comunidad que ofrece esta O.T.E.C. Santa Cruzana durante todo el año a los cuales se puede acceder contactándose con el instituto Nuevos Conocimientos junto a los queatiemos durante el año